La guerra es un infierno y están en él. Este es el gulag, donde pelean por un redespliegue. Luchemos por sobrevivir. Tú vas a seguir, prepárate para la pelea. ¡Ay, Dios mío! Tu compañero perdió la pelea. Está volviendo a la base. ¡Sí! Termina con esto. Aquí termina su historia. Un revés. Bien ganado, soldado. En espera. No, no quebraron. No quebraron. Está usted solo. El gaso está avanzando. Hay un contrato de recompensa aquí. Objetivos de la recompensa listos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí tiene, ahí tiene algo Buenas, J La 8, ¿dónde está? Ahí 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 Abatido Tiene alguien, ¿tiene alguien? ¿Dónde está? Allá Está acercándose Si, 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 si A ver A ver acá Va una entrega de armamento hacia ti Yo escucho que por ahí hay un diente Llego a la zona segura Venga Venga No se hace Venga No se hace 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¡Viva! Pasan dos por allá Nosotras ponen todos por allá y por derecha ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ero no hay! a 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 y estamos rodeados avancemos hasta la zona segura si ya lo lanzó enemigo entrando en el área cool y la la y y y y y Voy a botar el UAB, ¿listo? Ahí escucho algo, aquí Allí Las cajas de fenestros están llenas, quiero equiparse ahora ¿Cómo? Ok, pero aquí tenemos enemigos ¿Ve algo por ahí no? No Ya va cayendo, va cayendo la gentita Andando a la zona segura Vamos a dar una vuelta Vamos a dar una vuelta Vamos a cubrir la zona de frente No 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 ¡Ay! 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 ¡Ah, tío! ¡Lacate! ¡Clam! ¡Lacate! ¡Disparo! ¡Lacate! ¡Pum! ¡Clam! ¡Clam! Cuidado, cuidado. ¿Dónde? Hijo de puta, el dinero. Ah, acá hay un campo. Me voy a tirar. ¿Dónde está? Acá, acá hay uno, acá hay uno. Quebrado. Quebrado. Malísimo, malísimo. Buenísimo, buenísima, negro. Buena, buena. Si, ya ven. Salió ahorita en un resurgimiento que gané. Buenísimo, último kill. Buenísimo. Uy, que yo ya creo amarrao. Buenísimo, bueno. Llefeo.